Mis amigos de Hava Nice Day me he dado cuenta de que les debo este video desde hace muchísimo tiempo. Hola, ¿qué tal amigos de Hava Nice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español, Hava Nice Day. Para los que son nuevos, hola, ¿cómo están? Yo soy Annie Díaz y bueno, no se les olvide suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video porque suelo subirlos los viernes y los lunes pero dependiendo de cómo esté todo, pueden salir cualquier otro día, entonces para que no digan de que ay, ¿qué le habrá pasado a Annie? ¿se murió? ¿desapareció? No, nada más que YouTube a veces no le avisa a mis suscriptores que ya subí nuevo video y de repente se asoman y ya hay como 80 videos, entonces para que eso no les pase. El otro día estaba repasando cuáles son los elementos de principiantes porque los voy a poner todos en un mini curso playlist y me di cuenta de que me faltaban estos elementos que son los schoolings y los twists, son muy importantes para que aprendan a mover su cuerpo y a manejarse dentro del hielo, entonces decidí ponerlos en este mini tutorial que espero les ayude mucho, sobre todo a los que van empezando yo sé que les cuestan probablemente mucho los schoolings hacia atrás y los twists a veces son difíciles de sentir pero espero que con estos consejitos les vaya muy bien y los practiquen mucho, entonces vamos con el video. Vamos a comenzar con los pies en una B y vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar, el truco para este movimiento es usar muy bien sus tobillos y tener los patines siempre en el filo interior, para los schoolings hacia atrás también ayuda que dejen caer un poco su peso hacia atrás como si se fueran a sentar, miren como estoy muy bien en los filos interiores si se les dificulta hacia adelante lo que pueden hacer es agarrar un par de impulsos y luego hacer los movimientos entre más grandes mucho mejor recuerda que para hacer los schoolings usamos músculos que no utilizamos tanto habitualmente entonces si necesitas ponerle fuerza al movimiento para que te salga no te olvides de quedarte en esos filos interiores este es lo más importante y para darle continuidad al movimiento usar muy bien tus tobillos el twist, bueno los twists son muy parecidos a esos movimientos de baile que harían las abuelitas el twist tiene mucho que ver con la cadera y con que tengas tus pies juntos y vas a mover primero tus hombros y luego tus pies o al revés, primero los pies y luego los hombros van como a destiempo fíjate muy bien entonces tienes tus pies casi juntos, alineados se mueven primero los hombros y luego los pies si te cuesta un poco de trabajo puedes con tus manos agarrar tus hombros y esto te ayudará un poco a entender mejor el movimiento primero los hombros y luego los pies recuerda que este es uno de esos movimientos donde vas a sentir los filos por primera vez y puede ser que te cueste un poco de trabajo pero no te preocupes, con constancia lo dominarás ah y por cierto, hacia atrás es la misma lógica solo que recuerda como con los schoolings hacia adelante dejar caer un poco tu peso hacia atrás para que eso sea lo que te lleve o sea, un poco como si te fueras a sentar no demasiado para que no te caigas, pero sí un poco y bueno mis amigos de Haba Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video, que estén aprendiendo mucho ya se vienen las vacaciones, entonces practiquen, 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 practiquen porque puede ser que con estos consejitos vayan avanzando cada vez más y pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí ponemos contenido muy seguido aquí no tan seguido, pero pues si veo alguna noticia o algo la compartimos, la comentamos, ahí estamos ya vienen un montón de entrevistas y cositas padres para estas vacaciones comentenme de las cosas que les gustaría aprender pero no se emocionen, no se emocionen no me van a poner, hay que aprender un triple axel porque pues triple axel no va a pasar cuéntenos en los comentarios qué van a hacer estas vacaciones para mejorar su patinaje se van a ir a un curso de verano de patinaje se van a meter a clases de danza se van a meter a trabajar y ahorrar para sus patines qué van a hacer para que estas vacaciones su patinaje mejore yo la verdad no tengo vacaciones pero tampoco, soy freelancer entonces ni estoy de vacaciones ni estoy trabajando entonces estas vacaciones yo me propongo bailar más hacer mucho más baile y mucho más ejercicio de abdomen para que mi patinaje mejore cada día más y pues nada, comprometanse algo estas vacaciones así vamos a ponerlo en Instagram hashtag mi patinaje va a mejorar este verano hashtag este verano mi patinaje mejora sea que vayan a comer mejor a tomar alguna clase a ir a un curso de verano lo que sea, pónganlo ahí y yo los voy a poner en mis historias ok, bueno nos vemos en el siguiente video que tengan un muy bonito fin de semana practiquen mucho y que tengan muy felices patinadas nos vemos en el siguiente video si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje no te olvides de suscribirte ah, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hielo te mando un beso